¿Qué tal amigos de Ambiental FM? El día de hoy me encuentro en Diyunsa, donde hoy en conmemoración de los 40 años nos tienen una gran sorpresa y para hablarnos más sobre esto me encuentro con Mauricio Contreras, gerente de mercadeo. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, bien, bien. Pues contentos de Diyunsa en el marco de su celebración de sus 40 años y debido a la buena relación que tiene con la Fundación Real Madrid y con el Real Madrid desde hace muchos años, pues traemos a Honduras el primer clínico oficial de la Fundación Real Madrid. Un clínico es un evento en el que niños desde 6 a 17 años, niños y niñas de 6 a 17 años pueden vivir la experiencia de cómo es entrenar con entrenadores de la cantera del Real Madrid que vienen a Honduras exclusivamente a este evento para poder vivir esta experiencia de entrenamiento basado en la filosofía y los valores y la forma de entrenar del mejor equipo del mundo, el Real Madrid. Entonces estamos contentos hoy de poder estar lanzando este evento que se llevará a cabo del 30 de mayo al 3 de junio en San Pedro Sula y del 6 al 10 de junio en Tegucigalpa. En San Pedro Sula se va a llevar a cabo en la Escuela Internacional San Pedrana y en Tegucigalpa en International School de Tegucigalpa. Así que invitamos a toda la gente que participe, se inscriba. El costo de la inscripción es de 200 dólares que le incluyen dos camisas y una calzoneta para los entrenamientos. Aparte también incluye un año de carrer madridista que cuesta dinero también inscribirse como madridista y pues es totalmente gratis para todos los niños que se inscriban. Y aparte de vivir un entrenamiento de alto rendimiento con entrenadores de España y vivir la experiencia de cómo se entrenan en el mejor equipo del mundo. ¿Cómo puede ser la gente para inscribirse? ¿Los padres de familia a dónde pueden ir a inscribirse? Pues los padres pueden encontrar información primero en nuestra página de Facebook que hemos creado para este fin. También pueden buscar en nuestro sitio web o abocarse a Diunza Pedregal en San Pedro Sula y Diunza Miraflores en Tegucigalpa donde estaremos haciendo las inscripciones. Así que los invitamos a todos los padres que inscriban a sus hijos. El cupo es limitado, solo son 150 cupos por ciudad. Así que aprovechen, es una oportunidad única. Por eso estamos haciéndolo con tanta anticipación para que se puedan organizar y estar presentes en esos días y vivir la experiencia de cómo se entrena con el mejor equipo del mundo, el Real Madrid. Muchísimas gracias Mauricio. Y esta es una de las iniciativas de las muchas que supongo vendrán en conmemoración de los 40 años. Así es, es una de las cosas, de las actividades que estamos organizando en conmemoración de los 40 años. Van a venir muchas más sorpresas, pero igual les invitamos a que estén pendientes y que participen en todas las actividades que estamos teniendo y que estamos haciendo con mucho gusto para todos nuestros clientes. Muchísimas gracias Mauricio Contera, gerente de Mercadeo de Diuncia. Seguimos con más en Ambiental FM.